Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Hola, hola, amiguito y amiguita, que tengas un hermoso jueves. Que Dios te bendiga, te cuide y te proteja y que seas muy feliz. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Jueces 4.16. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así. Barak persiguió a los soldados y los carros hasta Jaroset, Coim. Aquel día no quedó con vida ni un solo soldado del ejército de Cisara. Todos murieron. Jueces 4.16. Y la historia se titula Barak. Otra vez Israel abandonó a Dios en consecuencia a una nueva opresión. Padecieron los israelitas a manos de un personaje llamado Javín. El dominio sobre Israel se prolongó 20 años. Nuevamente las probabilidades de que Israel superara al enemigo eran escasas. Pues Cisara, comandante del ejército de Javín, tenía lo último en tecnología de su tiempo. 900 carros de hierro. Mientras que Israel apenas contaba con un sencillo ejército de solo 10.000 personas sin experiencia militar y sin armas. Barak era el general de recién formado ejército. Barak fue comisionado por Dios para que fungiera como el juez libertador y rompiera el sometimiento de dos décadas. Por lo tanto, Deborah lo llamó y le dijo, El Señor, el Dios de Israel te ordena lo siguiente. Ve al monte Tabor y reúne allí a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Sabolón. ¿Cómo se habrá sentido Barak con tal responsabilidad? Lo cierto es que fue sensato. Ante tal desafío, respondió a Deborah con una petición. Solo iré si tú vienes conmigo, contestó Barak. Pero si tú no vienes, yo no iré. Ante tal petición, Deborah accedió. Barak no fue cobarde, más bien fue inteligente. Él sabía que la persona más espiritual y que tenía una línea abierta de comunicación con Dios era precisamente Deborah. La sola presencia de ella en el campo de batalla infundiría valor y confianza a los soldados. Por otra parte, Barak sabía que ante cualquier aprieto en el campo de batalla podría recurrir a Deborah. Ella consultaría a Dios y de inmediato sabría qué decisión tomar. Haremos bien en imitar la conducta de Barak de asociarnos con personas que estén en buenos términos con Dios. Posteriormente, como Deborah, alguien puede pedirte tu compañía porque reconocerá en ti a un fiel seguidor del Señor. Barak podía aprender que la experiencia de Deborah podía ser la suya también. De tal manera que si algún día ella no podía acompañarlo en una misión, eso fuera un elemento secundario. Pues aunque él fuera solo, podía contar con la mejor compañía, la de Dios mismo. Querido Señor, hoy pedimos tu compañía en todo momento. Ayúdanos Señor a que tú seas el centro de nuestra vida. Danos fuerza, valentía, perseverancia y sobre todo el deseo de acompañarnos de ti, de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creziste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7 day. Adventist, church and dear ministry.